El mundo de Super Mario Hoy presentamos el Koopa Ingrediente Secreto Oh no, vegetales otra vez Te hará muy bien Mario Si, pero todo lo que no me gusta me hace bien Y todo lo que me gusta mucho, no Ya te pareces a Yoshi Oye, hablando de Yoshi ¿Dónde está? El nunca olvida la hora del almuerzo Tampoco tú, a menos que estés en problemas Gran apertura, restaurante de Koopa Hueva gratis ¡Gratis! ¡Un huevo! ¡Está delicioso! ¡Huevo! ¡Pero si es donde encontraremos a Yoshi! ¡Comida! ¡Comida! ¡Mmm! 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 ¡Bunga! 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 ¡Estoy listo para ordenar! ¡Quiero cuatro malteadas de coco! ¡Seis órdenes de patatas fritas! ¡Y ocho huevos a la Koopa! ¡Bunga! ¡Trabajan ocho huevos a la Koopa! ¡Mmm! ¡Cocínelos bien! ¡A nadie le gustan los huevos crudos! Oigan, no se olviden de la cupa salsa especial Una cucharada es suficiente Apresúrese con esas patatas No te tomas la ganancia, te lo descortaré de tu salario Mátalo bien, el tiempo es oro Que negocio, no solo haré que los cavernícolas se vuelvan adictos a mi especialidad Huevos a la cupa, sino que al mismo tiempo me volveré rico Esperen a que descubren los efectos secundarios Esos tontos nunca sabrán lo que es Olvidé mi dinero Pequeño insecto, ¿crees que esto es una caza de beneficencia? ¿Ya? Voy a hacer cupa salsa especial contigo Déjalo en paz, panzón repugnante ¿Cuánto te debe? Dieciocho monedas, bigotes de aguacero Y no hay crédito para los actores, escritores ni fontaneros ¿Dieciocho monedas? Yo le llamo asalto a mano armada Bueno, yo lo llamo inflación En más de una forma Esperen a que las calorías les hagan efecto en el estómago Qué raro, siento un olor a rata cupa No es eso lo que hueles Es mi cupa salsa especial Toma, un obsequio del cocinero Qué bueno que no te gusten los huevos, Mario Así como más Estos huevos especiales a la cupa son fabulosos Así es, están sabrosísimos, ricos Deberías probar algo La malteada y las patatas están ricas No podría comer nada Sabiendo que cupa lo tocó con sus asquerosas garras Tal vez finalmente decidió ganarse la vida en forma honesta, princesa Creo que cupa tiene una mina de oro Ajá Ay, disculpen Me siento igual que tuyo, sí ¿Qué tal si compramos más, hermano mío? Vamos, aún me quedan unas monedas ¿Por qué cupa no inventó primero las vitaminas y luego la comida? ¿Por qué cupa no inventó primero las vitaminas y luego la comida? Qué horror, esto es repugnante Llevan comiendo esas porquerías de cupa por días Ya basta Estoy hambriento Yo también, sí estoy hambriento Ya basta de cacarear, parecen pollo Se pondrán a dieta todos ustedes ¿A dieta? Oh, princesa, cualquier cosa, menos eso Ayúdenme a levantar Olvídalo Los dejaré encerrados No, no Moriremos de hambre, ¿verdad? Sí A mí no me gustan las dietas Princesa, déjame salir Nigi y Yoshi volaron del gallinero También se llevaron nuestro cofre Pero, ¿cómo lo hicieron? La puerta estaba cerrada Tal como se dije, se fueron volando Claro, le salieron a las y se fueron volando Qué cuento tan tonto Tenemos mucha hambre Paciencia, mis pequeños polluelos Hay huevos a la culpa para todos Pero deben pagar por adelantado Miren a esos tontos entregar todos sus ahorros Con tal de satisfacer su apetito Pero, ¿qué voy a hacer cuando todos mis magníficos clientes Se hayan transformado en plumíferos inútiles? ¡Ah, tengo una idea diabólica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy un genio! Abriré un negocio de pollos fritos Fortuna número dos en camino ¡Como dije, soy un malvado y seré muy rico! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Me haces enfadar! ¿Halas? ¿Los crecieron alas? ¡Eso es demasiado! Debemos acabar con el restaurante de Koopa antes de que sea muy tarde. ¡Uy, quién más, montaneros! Mis clientes y mis empleados no estarán de acuerdo contigo. Un día más y será demasiado tarde. ¡Oh! ¡Mos amigos pasarán a hacer pollos y de ahí el próximo paso es la sartén! ¿Quiere clausurarnos el negocio, amigos? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Necesitamos un plan. Ya que no podemos volar, sugiero que corramos. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Algo Más bien diría al fin perdidos ¿Dónde estamos? Ay, ¿no es este el fragante aroma de calcetines en un gimnasio? Viene de allá Puta podrida Cáscaras de huevo Debe venir de... Ay, qué asco A veces igual que su horrible cupastanza especial ¿Qué hace Cupa? Aquí debe ser donde Cupa arroja su basura Este cubo debe ir directo a la cocina No podemos entrar Nos freirían como si fuéramos patos Volpeemos los cubos La tomas primero Yo puedo golpearnos más fuerte Intenta darle de arriba Debo darle en el momento preciso La damas primero Por ningún motivo Quiero ver actividad ¡Muévanse! Inspección de salubridad ¿Qué? Tú sigues Cupa Aún no me has vencido Mario Toma esto Ay, creo que es hora de tomar el dinero y escapar Las enviaré Donde hay mucho para picar De ahora en adelante serán libres Este negocio se clausura por orden del inspector de salubridad por insalubre ¿Qué? Y para asegurarme que así sea Ahora vayan a comer vegetales Es una orden del Dr. Mario ¿Verdad que callaba como una gallina? Luis, Luis y Yoshi Estoy muy avergonzado Ya somos dos, querido amigo Mario, por favor, pásame los vegetales Con mucho gusto Acabo de inventar la ensalada mixta a la mayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video